Virginia, arranquemos con vos, hablemos un poquito de Menta, que es una compañía que se enfocó en algo muy innovador, en todo lo que es la relación intraempresa, o sea, entre las empresas, de la empresa del consumidor final o de la billetera digital, sino qué pasa en la relación comercial entre las compañías y ahí vieron un buen segmento para encarar. Sí, desde Menta tenemos un propósito, que es lograr la inclusión financiera de todos los comercios de América Latina. Y se habló mucho hoy de inclusión financiera y nosotros cómo lo hacemos desde Menta es empoderando a las compañías B2B para que brinden todos los servicios financieros que necesitan sus comercios para crecer. O sea, también se habló mucho de finanzas embebidas. Menta es la infraestructura de finanzas embebidas para compañías B2B. Y les voy a dar un poco de contexto. Hay más de 100.000 compañías B2B en América Latina que son bancos, fintechs, plataformas tecnológicas, compañías de consumo masivo que brindan productos y servicios a millones de comercios. Entonces, sus ganancias dependen de estos comercios, por lo tanto, están incentivados a ayudar a los comercios a crecer y a solucionar sus necesidades. O sea, las compañías B2B son empresas que no venden un producto final, sino que abastecen a comercios. Exacto, que brindan, por ejemplo, una compañía de consumo masivo como Coca-Cola, que brinda productos a millones de comercios. Es el B2B, B2C, digamos. Exacto, tal cual. Entonces, bueno, están, como les decía, las compañías B2B lo que quieren es ayudar a los comercios a solucionar todas sus necesidades, porque en la medida que los comercios crecen, ellos crecen. Y hoy la principal necesidad de los comercios es digitalizarse y adaptarse a las necesidades de los consumidores que quieren pagar cada vez más con medios de pago digitales como tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. De hecho, hubo una caída fuerte del uso de efectivo acelerado por la pandemia y una migración hacia otros medios de pago como las tarjetas de débito que van a pasar a ser en los próximos años el medio más utilizado. También hubo un crecimiento fuerte de las billeteras virtuales que se espera que en los próximos 3 años se duplique el uso de billeteras virtuales. Y frente a este contexto, la mayoría de los comercios de América Latina, es decir, 2 de cada 3 comercios, están excluidos financieramente. Estos son comercios que manejan sus negocios de forma muy manual y rudimentaria, que no tienen acceso a soluciones de cobro, por lo tanto no pueden procesar todos estos medios de pago digitales. Es decir, todo lo que hablamos hoy es para un tercio de los comercios. Exacto, y se están perdiendo muchas ventas. Y tampoco, mucho menos, pueden acceder a otros servicios financieros como créditos o inversiones, por lo tanto tampoco pueden crecer. Entonces los comercios necesitan una solución urgente. Y son las compañías B2B quienes están mejor posicionadas para brindar una solución a los comercios. ¿Por qué? Porque son estas las que ya tienen una fuerte relación comercial con ellos, conocen sus necesidades, y tienen todos los canales de distribución para llegar a ellos. Y a su vez, al brindarle todos los servicios financieros que necesitan estos comercios, van a poder fidelizarlos, retenerlos y monetizarlos. Entonces, ¿qué es lo que está frenando a las compañías B2B de hacer esto? Y el problema es que no tienen la infraestructura, ni la tecnología, ni los conocimientos para hacerlo. O sea, desarrollar una solución de cobro in-house es prácticamente imposible para la mayoría de las compañías. Inventa justamente lo que hace es brindarle infraestructura tecnológica para que toda empresa pueda ofrecer sus propias soluciones de cobro y servicios financieros a toda su red de comercio, prácticamente sin esfuerzo. Nuestra solución es muy simple y rápida de implementar. O sea, en menos de un mes, nuestros clientes ya pueden ofrecer su propia solución de cobro. ¿Qué hoy lo hacemos a través de una terminal inteligente? ¿Por qué? Porque esta es la única forma hoy en día de poder aceptar todos los medios de pago en el punto de venta. Y a su vez, permite brindar la experiencia más rápida, segura y simple de pagos. Y también lo que permiten estas terminales inteligentes es incorporar otros servicios que agregan valor a la transacción, como por ejemplo Buy Now Pay Later o programas de loyalty. Por otra parte, nuestra solución es muy flexible y customizable. Cada compañía es dueño del negocio y define todas las reglas del negocio. Define qué comisión cobrar, qué plazo de acreditación dar, qué otros beneficios adicionales darles a los comercios que se ajusten a su realidad y a sus necesidades. Es decir, este dispositivo lo que hace es reemplazar el efectivo. Exacto, exacto, reemplaza el efectivo. Le da todos los beneficios, tanto al comercio como al consumidor, para que elijan estos medios de pagos digitales en lugar del efectivo. Se digitaliza el comercio. Digitaliza el comercio, total. Si no, el comercio que no maneja estructura digital, paga todo a su proveedor en efectivo. Exactamente, de esta forma el comercio después le va a pagar de forma digital también a sus proveedores. Y esta es una problemática, por lo que vos contás, muy extendida. O sea, buena parte de la región se maneja todavía de esta manera. Total, como decíamos antes, más del 60% de los comercios, dos de cada tres comercios, aún no tienen una solución de cobro. Y otra de las características de nuestra solución es que es abierta y colaborativa. ¿Qué significa esto? Que se pueden incorporar otros servicios de valor dentro del dispositivo. Por ejemplo, una compañía como Velo podría brindar a todos sus usuarios con actividad comercial, su propio dispositivo de cobro e incorporar la app en el mismo dispositivo para que cada venta que hace el comercio, cada uno de los pesos que le entra en la cuenta, se transforme y lo inviertan en criptomonedas en lugar de quedarse en pesos y perder valor. Yo me lo he vendido. Ya está, tenemos un nuevo cliente. Y por último, otro de los beneficios es que tenemos un pricing transparente donde no tenemos ningún costo de setup, no hay ninguna barrera de entrada, sino que venta gana en la medida que nuestros clientes ganan. Bueno, ¿y cómo les fue con esto? Que es muy innovador, la verdad que es muy novedoso. Este aparato es hecho por ustedes, o sea, está creado por ustedes. El dispositivo lo importamos de China, trabajamos con los mejores proveedores de China y lo que sí desarrollamos nosotros es todo el software dentro del dispositivo. ¿Y cómo les fue con esto? Y estamos creciendo muchísimo. Estamos presentes en Argentina, en México y lanzamos hace muy poquito en Colombia, así que lo anunciamos allá. Son tres países de la región. Son tres países ya. Tres países de la región donde nos estamos posicionando muy fuerte porque hay una gran demanda de todas las compañías B2B de ofrecerle una solución de cobro a los comercios. Coy, la mayoría de los comercios no tienen una solución de cobro o las soluciones existentes son genéricas, iguales para todos los comercios y no se adaptan a su realidad y a sus necesidades. No sé si querés dar algún nombre o rubro, pero qué rubro, lo que quieras. Sí, tenemos fintechs, o sea, bueno, velo, no es cliente, pero digo, ahora va a serlo. Tenemos fintechs, compañías de plataformas tecnológicas grandes y compañías de consumo masivo, retailers. Que tienen este tema del efectivo. Exacto, que tienen este tema del efectivo y a través de menta se disminuye muchísimo el uso del efectivo, entonces genera una gran eficiencia y generan también rentabilidad, porque tienen una nueva fuente de ingresos al cobrar una comisión por cada transacción, acceden a todo el flujo de fondos de las ventas de los comercios y lo que es súper relevante también es acceder a toda la información transaccional de los comercios, lo que les permite también después ofrecer otros servicios como lending que generan mucha rentabilidad. Realmente el uso del efectivo es monstruoso. Hace un rato desde la EVA nos daban cifras de cuántos efectivos se depositan los bancos por mes y cuántos se retiran efectivos por mes. O sea, ahí ya tenés la potencialidad de lo que están planteando ustedes. Exacto, nosotros justamente venimos a brindar esta solución frente al efectivo que muchas veces se considera como el medio de pago más barato cuando en realidad es lo más costoso, hoy lo dijeron a la mañana, que incluye el transporte, los seguros, el depósito que es altísimo el costo del depósito, todas las conciliaciones manuales que implican una complejidad muy grande para los comercios. ¿Tiene más trabas en otros países de la región o en la Argentina? Porque acá el efectivo, con el tema de la inflación, también tiene un rol. Decir, bueno, pagame el efectivo y agarro rápido que la tarjeta que tarda no sé cuántos días y los aranceles. Hay otros países que al no tener tanta problemática de inflación no hay tanta resistencia a abandonar el efectivo. Se está utilizando mucho la tarjeta de débito. Con la pandemia se incrementó el uso de las tarjetas de débito y eso es algo que se da en Argentina y en todos los países de la región. Bueno, Virginia, me encantó. Gracias por haber estado aquí. Y bueno, la noticia es que están en Colombia. O sea, se instalaron en Colombia. Exacto, lo anunciamos ayer, así que estamos también presentes en Colombia. Ahí la noticia fresca. Sí, total. Bien, gracias. Gracias. ¡Gracias!